Bienvenidos a un episodio piloto de esta serie, de este modo carrera Regens que vamos a hacer, ¿vale? 0-3 Bienvenidos al reinicio del modo carrera con el Salfor C ¡Y ganamos! ¡Y ganamos el partido! Así sí, tío, así sí, esto sí también Dylan Lee es el primer jugador que, digamos que, que gana ese potencial dinámico del que tanto hablábamos Y esto espero que se traslade también a otros jugadores que ahora mismo son importantes Eso de White, White, por favor, súbete ese potencial de verdad Hemos ganado 45 partidos Hemos ganado 136 puntos de 138 Al playoff nosotros hemos ganado 1-2 con un doble de Matías Fernández y con esto despedimos Vamos a ver ahora la clasificación, aunque el luto no ha sido En fin, con este nuevo partido para los 3-1 somos el equipo del Premier League Estaremos en la quinta temporada en la Premier Bueno, eh, vamos al último partido que paga los suplentes ya en la cintura Hemos sumado más de 100 puntos, eh, estoy satisfecho porque es un jugador histórico en la Premier League Y lo despedimos, lo despedimos, lo suplente con 4-0 Oye, pues gané a lo por vosotros Llegamos partido, se acabó la final, somos campeones de Europa Y lo pagamos 5-0 al Barça En esta final de la Champions histórica Con nuestro Salesforce Teams ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a la nueva serie del canal! ¡Bienvenidos al modo Carrera Riengs 2! Segunda parte, segunda o la secuela De lo que fue esa serie de FIFA 19 De casi 80 episodios, esa serie increíble, épica Y para muchos de vosotros, también para mí, una de las mejores series del canal Chicos, tengo el placer de presentaros el modo Carrera Riengs 2 He preparado el trailer y todo, Dios, tengo los pelos de punta de verdad Porque es que tengo muchísimas ganas de empezar ya esta serie Y además va a ser serie especial navidad Vamos a tener vídeo De momento cada dos días, ¿vale? Durante los 4, 5, 6 primeros episodios Cada dos días, nuevo episodio ¿Vale? De esta serie Así que hoy 25, 27, 29, 31 Y diría que el día 2 Y ya a partir del día 2 esta serie tomará el horario del Mónaco Es decir, jueves y domingos ¿Vale, chicos? Así que nada, de verdad, muchísimas gracias Por el apoyo, ¿no? Esa encuesta que hice, ¿no? Os pregunté, ¿queríais una serie nueva navidad? Sí, dijiste que sí Y evidentemente la ganadora ha sido este Este modo de carrera VX2 Que va a ser, yo creo, una de las grandes series Del año que empieza, ¿no? Este año 2022 que empieza En apenas unos días ¿Qué ganas? ¿Qué ganas, joder? ¿Qué ganas, tío? El tráiler espero que os haya gustado, ¿vale? Repasando un poquito lo que fue la primera serie La miniatura Yo creo que está guapa Está guapa, tío Está guapa, tío La he hecho yo, está guapa Está guapa, tío A mí me gusta, a mí me gusta, tío Es Ancelotti, ¿vale? El que uso de base de entrenador es Ancelotti, ¿vale? Y es Ancelotti Y Carleto Y ya está Y todos contentos, tío Con Carleto, de verdad Que tiene el Madrid líder El modo de carrera VX2 Vamos a presentarle todo Porque este año Tenemos la posibilidad de crear un club Y hemos creado un club, evidentemente De hecho veréis en la miniatura el escudo También lo veis ahí arriba a la izquierda He puesto ese Me ha parecido Me ha parecido interesante ¿No? Estaba mirando los escudos que había Y me ha parecido interesante ¿No? Porque es Porque es como el árbol de la vida Que se regenera ¿Eh? Es la vida Es la regeneración De la vida De todo Y dije, tío Es que representa la vida El árbol representa la vida Y la vida Es el reyén Que se regenera Que es un jugador que vuelve a nacer Y la verdad que No, no Si lo buscas por ahí Tiene su sentido Y tiene su gracia Y además me gusta, tío Me gusta como queda el árbol Colores He puesto los negro y rojo ¿Por qué? A ver A ver Es un equipo que Que no tiene colores en sí Pero Como el Salford Tenía colores negros y rojos ¿No? El Salford fue el equipo base Que utilizamos Para el modo carrera Riense El original Pues he dicho Mira, pues Cogemos los mismos colores Que yo creo que puede quedar Muy interesante Eso dicho Eso visto Tenemos un equipo nuevo Evidentemente Este año se pueden crear clubes He creado un club Todos los jugadores Son jugadores generados Ninguno es real Tenemos Media estrella de valoración Y un millón de presupuesto Y una plantilla Muy joven Que ahora vais a ver De muy joven Tiene poco Ahora lo vamos a ver De muy joven Tiene poco Pero yo he puesto En los criterios estos De crear el club He puesto muy joven Pero vamos De muy joven Tiene poquísimo Y en tema de Expectativas de la directiva He puesto Enfocado la cantera Porque es un modo carrera Enfocado la cantera A largo plazo Iremos ganando Y supongo que los objetivos De la directiva Eran cambiando Pero el Objetivo es enfocar A la cantera Sin duda Y nada Con todo esto dicho Estamos en la cuarta división inglesa ¿Por qué? Porque a ver Si nos vamos a España Solo hay dos divisiones Después con tres divisiones Está Alemania No me ha apetecido Hacerlo en Alemania Lo hacemos en Inglaterra Cuatro divisiones La mejor liga Que hay en el juego Y ya está Y no hay mucha más historia He creado un estadio Bueno He creado un estadio He cogido el peor estadio Que había Somos un equipo humilde He cogido el peor estadio Que había Le he puesto así Los colores y tal He creado un par de equipaciones El escudo Como digo Y sin más chicos Comienza el modo carrera Ríe Espero que reventéis a likes Este primer episodio No sé cuánto podemos llegar No sé Igual Igual 50 A ver A ver ¿Por dónde andamos ahora? 50 Yo creo que es Sí 50 50 likes Yo creo que se puede llegar ¿No chicos? Yo creo que sí Para el estreno de esta serie Yo creo que sería Sería top Absoluto Vale Vamos a ver Bueno vamos a ver Aquí se ve la equipación de espaldas Vamos a verla ahora al completo No esto es el PSG Esto me da igual El PSG me da absolutamente igual Vamos a ver Antes de nada Lo que es el estadio Bueno el estadio he puesto Ojo Es que el estadio Claro He utilizado uno de los estadios base Del juego Pero el estadio chicos Es el Connor White Stadium Madre mía Es que esto lo he visto y he dicho tío ¿Qué nombre le puedo poner al estadio? Y he dicho Connor White El Connor White Stadium ¿Quién es Connor White? Para el que vio la serie en su momento No hace falta que le diga nada Pero para el que no la viese en su momento En FIFA 19 Connor White fue la leyenda absoluta El mejor jugador de esa serie Un centrocampista Que fue el pichichi del equipo En varios ascensos Y que fue el máximo goleador del equipo En toda la serie Una leyenda absoluta Connor White Y yo creo que teníamos que hacerle Honor Poniéndole al estadio su nombre El Connor White Stadium Es que esto Es que esto Esto para los nostálgicos Para los que viven la serie en su momento Es que Y para mí mismo Es que esto es un puntazo tremendo Tío Es que Uff Es que me he emocionado increíble Cuando he dicho Hostia es el Connor White Stadium Tío Es que es la hostia Es que es la hostia Es que Es que es insuperable Bueno Pues eso El tema de las equipaciones Ahora lo enseñaré No sé Supongo que cuando entremos a un partido Podré entrar a A enseñarlas Por aquí tenemos varios mensajes A ver que me cuentas Compa Internacional Europea Bueno si El torneo de pretemporada Informe de la cantera Ahora echaremos un ojo a la cantera No lo he visto Visión expectativa Es el primer informe No sé qué Bueno los típicos mensajes Que llevan siempre Cuando inicio su modo carrera Lo que es la red global de traspasos Ya lo tengo aquí preparado Con mis filtros como siempre Y vamos a ver la plantilla Bueno a ver La plantilla es la que es La plantilla es la que es Tenemos a Fallon Edwards Maldonado Joder Maldonado Tío es que Nombres míticos eh Maldonado FIFA FIFA cuál FIFA 16 puede ser Canterano del Madrid En FIFA 16 Feliciano Maldonado Ahora es central Y es chileno No es argentino Y no es extremo Como era el Maldonado De aquel entonces Pero Oye igual tiene buena carrera Maldonado aquí Ya veremos Bueno Fallon Edwards Maldonado Jackson Miller Nowicki Hoover Clark McMahon McBride Y Mills Estos son los mejores jugadores Que tenemos en el equipo Vale Esto es lo que hay Esto es lo mejor que hay Y como suplente Pues están estos Osborne Godfrey Guyon Blark Baldwin Morris Blanc Cofos Jeffrey Arnold E Hidalgo Hay un tercer portero Son 23 jugadores Y bueno creo que está bien Son 23 jugadores No hay mucha más historia Son 23 jugadores Son todos estos Hay uno que me ha llamado Especialmente la atención Por la nacionalidad Es de Guyana Vivian Clark Es de Guyana Me ha llamado Me ha llamado Especialmente la atención Aquí el señor Guyana El señor de Guyana Me ha llamado la atención Dejémoslo ahí El equipo Bueno el equipo ya lo estoy viendo Se llama Rienes 2 Rienes 2 Porque este es Rienes 2 Esto es modo carrera Rienes 2 Si no hay más Si no hay más historia Y ahora vamos a ver el filial Que no lo he visto No lo he visto Pero es que aquí hay jugadores Que están incluso para subir Al primer equipo Probablemente Probablemente Los dos porteros 58 de media Los porteros están Están para subirlos ya No, no Es que los porteros Están para subirlos ya Es que aquí no perdemos el tiempo Es que aquí No voy a perder el tiempo Es que este está para subir ya Y este está para subir ya Ah, bueno Este es lo que tiene 15 años Pero no porque tiene 15 años No por otra cosa Pero está para subir ya Y Sejata Pues está para subir ya también Estoy mirando aquí un poquito Las medias que tenemos Para saber Quienes están para subir o no Eduardo González Pues casi que Casi que Ahí, 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 ahí Vale Sí, el resto yo creo que ya Se pueden quedar por aquí De momento Que sigan subiendo un poquito Y habría que ver los planes de desarrollo Vamos a estar así Un vistacito rápido Vale, a todo el tema Planes de desarrollo Que esto No sé, quizá lo podría haber preparado yo Fuera de cámara Pero mira, lo hacemos aquí en un momentito Y ya está El tema de los jugadores estos También hay que tener en cuenta Que hay algunos Que pueden cambiar de posición Que igual nos interesa Igual nos interesa ver Posibles cambios de posición En alguno de estos jugadores Este tiene 67 de velocidad Y 80 de aceleración ¿Qué te pasa, tío? Eres muy rápido Pero arrancas lentísimo ¿No? Ese es el resumen Que se podría hacer de este jugador Mira, este puede cambiar La defensa central Bueno, ya el tema De los cambios de posición De estos jugadores Los iré viendo yo Fuera de cámaras Pero de momento Hemos subido ya Hemos subido alguno Al primer equipo Pasa con los extremos Que hay algunos extremos Que nos pillan a pie cambiado Otros que nos pillan A pie natural Eso hay que Hay que tenerlo en cuenta Me vamos a jugar con extremos A pie cambiado Para que tire el audio A la ciudad dentro Y busquen disparos Pero si no es posible No es posible Vale, creo que este es el último Vale, listo Deberíamos ver también Los planes de desarrollo De los jugadores De los 23 23 más 2 ¿No? He subido 23 más 2 Es posible Yes 23 más 2 He subido a dos jugadores Vamos a echar un vistacito rápido Aquí a los planes de desarrollo Para que nuestros jugadores Vayan mejorando Estos jugadores son todos De potencial Potencial mínimo Vale, potencial mínimo Tiene un potencial lamentable Todos ¿Vale? Entonces No sé A ver Existe el potencial dinámico Lo sabemos Joder, este es el lateral izquierdo Y es diestro Este es el titular Este es el lateral izquierdo titular Pues Pues ahora empezamos mal Amigo Amigo, empezamos mal Miller Empezamos mal Este es el lateral izquierdo Y este sí es zurdo Vale Se agradece, ¿no? Se agradece 53 semanas ¿Pero qué edad tiene este? Tiene 20 años Y 53 semanas Para subir de media Este tío es malísimo Con todo el respeto Eres malísimo Eres malísimo La mayoría son malísimos La mayoría son malísimos Aviso Jude Jackson Madre mía Eh Eh Y lo de la plantilla joven Bueno, aquí Según me voy pasando a los jugadores Podéis ir viendo Las edades de los jugadores Y Y hombre Lo de una plantilla muy joven Yo no sé dónde está la plantilla muy joven No tengo hecha Sí que tengo hecha la media de edad Sí que tengo hecha la media de edad La media de edad es de 24,3 Pues pensaba que era mayor Pensaba que la media iba a ser mayor Pero así, hombre Vamos a hablar de que esto es lo más Que esto es muy joven 24 años de media No me parece a mí muy joven Este medio centro defensivo Pero vamos a entrenar a medio centro Porque vamos a jugar con el 4-3-3 ofensivo Y no va a jugar de medio centro Defensivo Porque no existe esa posición Y este es medio centro defensivo Pero en principio va a ser el 4-0 central Porque no tenemos un 4-0 central de la plantilla Y porque tiene de posición secundaria 4-0 central Eh Bueno Defensa central No 4-0 central Tiene de posición secundaria Defensa central Así que Lo voy a entrenar ya para ser defensa central Eh Y por aquí Pues nada chicos Como siempre Sabéis que a mí me gusta subir Lo primero de todo Las características Eh Especiales ¿No? Lo que es rendimiento ofensivo-defensivo Pierna mala filigranas Así que todo eso A entrenarlo Todos A entrenarlo todos Todos los jugadores Una vez tengan eso Pues ya le buscamos Que si su posición Su mejor posición Ya le ponemos un entrenamiento Que es el que más le potencie Y ya eso lo vamos Viendo poco a poco Tenemos a Nasir Sehata Eh Es medio Lo vamos a cambiar a extremo De hecho al lateral Al lateral ahora lo voy a cambiar de banda Al lateral ahora lo voy a cambiar de banda Porque no tiene ningún sentido Por muy Por muy Por muy Diestro que seas O por muy lateral izquierdo Que vaya a jugar Porque va a jugar de lateral izquierdo Como siendo diestro Pero Lo voy a cambiar de posición Para yo saber que es diestro Para yo saber Que está jugando de lateral izquierdo Pero que es diestro Vale Vamos entrenando por aquí las cositas Extremo izquierdo A ver Espérate, espérate, espérate Este de aquí antes Este de aquí antes Vale Este es extremo izquierdo-diestro Vale Esto es lo que Esto es lo que quiero Si tú que eres zurdo Te voy a poner en extremo derecho Fornando a Hidalgo Bueno, bueno Chicos Esto es un poquito La presentación de la serie ¿No? Vemos un poquito Los jugadores El equipo Y todas estas historias Y Y oye Pues poco a poco Iremos Poco a poco Iremos Avanzando la temporada Iremos viendo Que tal Brinde este equipo El tema de los partidos De simulación rápida Visual Pues ahora mismo No lo tengo nada claro No os voy a engañar No tengo nada claro Como va a funcionar eso Iremos Improvisando Sobre la marcha Pero ya sabéis Que la simulación rápida Es Un suicidio Y que para ganar De verdad Necesitamos la visual Esto es lo que hay Ya tenemos un delantero Vale Solo nos queda cambiar Al lateral este de posición Es que este lateral El lateral izquierdo Es diestro Bueno, tío Lo cambiaremos Al lateral derecho Y Y ya Pues irán saliendo jugadores Que nos puedan servir En las diferentes posiciones Vale Le ponemos el cambio de posición Chicos Y con esto Listo Hemos visto la plantilla Escudo Equipaciones Aquí veis un poquito La equipación de miniatura Ahora veremos Más grande En el torneo de pretemporada ¿Qué más? Hemos visto los jugadores Del filial Pero Hay que fichar jugadores El presupuesto Que he puesto es de un millón Con un millón Podemos hacer bien poco No nos vamos a engañar Puedo hacer bien poco Por ejemplo Este jugador de 4 millones Pues evidentemente No puedo ficharlo Porque solo tengo uno Pero si podríamos fichar A este de 190.000 Y hombre Por lo menos Va a ser algo mejor Que este de 1-1 Por lo menos Algo mejor será ¿Dónde lo mandamos? Pues mira Lo vamos a mandar a Inglaterra Estamos jugando A la Premier League Yo creo que sería lo ideal Con 3 meses de este 3 meses de este Me quedan 720.000 De presupuesto Y ahora mismo Lo único jugador Que me sale Es uno de una estrella En experiencia Y en criterio Vamos a mandar A este otro jugador Que ya tenemos contratado Y lo vamos a mandar Por aquí cerquita ¿O qué? Podríamos mandar Por aquí cerquita O pasar completamente Y mandarlo a otro sitio Conor White era Inglés ¿Verdad? Si no me equivoco Conor White era Inglés Y... Vale ¿Dónde podemos mandarlo? ¿Podemos mandar a Españita? ¿Sacamos españoles? Venga tío El Imperio Español Conquistando Conquistando La Premiere Vale Mandamos a 2 ojeadores Quedamos con 648.000 De presupuesto El mandar al ojeador No hace que esto se actualice No Esto no se actualiza En principio ya Con 2 ojeadores Que los mandemos 3 meses El filial se va a llenar Lo bueno No sé si lo bueno O lo malo Aquí el filial En cuanto tengamos jugadores Disponibles para subir A primer equipo Casi que los vamos a subir Pues para venderlos Para quedárnoslos O para venderlos De hecho es que aquí hay jugadores Que igual hay que pensar En subirlos Igual hay que pensar En subir a jugadores Mira vamos a esperar un poquito Porque acaba de empezar esto Todavía no tienen media Para ser mejores Que los que tengo ya En el primer equipo Y el potencial todavía Es muy disperso A ver el único que tiene aquí Buena pinta Es Leo Kostche Pero el potencial Ahora mismo es muy disperso Vamos a esperar A que se afiance un poquito Como en el filial De todas formas Va a seguir entrenando Pues eso Pues va a seguir entrenando Y ya está Va a seguir subiendo de media Estando en el filial Vamos a dejarlo ahí Y al resto también Lo vamos a dejar ahí He desactivado el primer mercado El primer mercado Será el de enero Así que con que suba Estos jugadores Que quiero vender En el mes de enero Pues ya está Que si los subo ahora Ya pueden empezar A recibir dos ofertas Desde ahora Desde ya Si pero bueno Da igual Hasta enero no se venderían Así que No hay problema En ese sentido Tema de interrupciones Vale Entrenamientos No Entrenamientos Sáltalo Detenme con mensajes De correo electrónico Claro que si Y ahora creo que tenemos Que ir al calendario Para ponerlo Del entrenamiento Vale Entrenamiento intermitente Día de reposo Día de recuperación Esto es lo que yo tengo siempre Día de recuperación Después del partido Día de descanso El previo Ah no Entrenamiento No no Entrenamiento Intermitente no Entrenamiento Solo entrenamiento Vale chicos Pues yo diría Estamos listos Para empezar A avanzar En el calendario Y ver ese torneo De pretemporada Tenemos tres rivales El Drogheda United El Long 4 Town Y el Finn Alps Lo bueno de esta serie No empezamos Con una plantilla De jugadores Con uno de media Como hicimos En el Regents original Aquí Empezamos con una plantilla Hecha por el juego Y que creo que Más o menos Puede competir en esta liga Tenemos media estrella Pero claro Estamos en cuarta división Tampoco es que los rivales Tengan mucho más que nosotros Así que Nada Vamos al lío Vamos al lío Vamos a avanzar Y vamos a ver si Tenemos ese primer partido Contra el Long 4 Town Quizá partido para verlo Un visual Y así cerramos el primer episodio Yo creo que podría estar bien Creo que podría estar bien Mira el escudo A mi me mola el escudo Me mola el escudo Me dices que ese es el escudo De un equipo Y me lo creo Le falta texto Le falta texto Pero es que no puedes incluirle texto aquí Pero A poco que le pongas un poco de texto Ahí poniendo Regents 2 O alguna historia En algún sitio Cuela como escudo De un equipo Le pones el nombre Y le pones La fecha de fundación En algún sitio Y es el escudo De algún equipo De estos perdidos De la tercera o cuarta división inglesa Sin duda Es que sin duda Es que sin duda A ver A ver chat de jugador ¿Qué pasa? Me gustaría darte la bienvenida Al Regents 2 De parte de todo el equipo John Maldonado Es el capitán Ojito Maldonado El capitán del equipo Calito Goyer Señor Conestria Gracias por darme un puesto En el primer equipo Estoy enseñando A enseñarle a todo el mundo Lo que pueda aportar al equipo Vale Este es el portero Que acabamos de subir Este es el portero Que acabamos de subir Que es el segundo mejor portero De la plantilla Es el segundo mejor portero El portero suplente Tenía 52 El tercero 50 Este tiene 58 Es que es el mejor Y Sejata Que lo acabamos de subir También del filial Es que es mejor Que Jeffrey por ejemplo Es que Sejata Está mínimo ya Para el banquillo Mínimo para el banquillo Vale Pues muy bien chicos Tenemos el primer partido El Longford Town Venga Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Claro que sí Regents 2 Contra el Longford Town Joder tío Es que esto de que Se vea el nombre Regents 2 Joder tío Es que somos los Regents 2 No somos el Salford City Somos el Regents 2 Increíble Espectacular No voy a hacer cambios Vamos al partido Y a disfrutar A disfrutar tío No jugamos en casa En el Connor White Stadium Eso será para el primer partido De liga oficial Pero sí que tenemos Pero sí que tenemos este primer partido Longford Town FC Regents 2 Vamos a por la primera victoria En per temporada A ver si es posible A ver Vamos a ver un poquito Cuál es el nivel del equipo Longford Town Yo creo que más o menos Es de nuestra división Así que vamos a ver En qué nivel estamos Si podemos competir bien Y cómo de buenos Son nuestros jugadores ¿Qué ha pasado ahí? No se ha oído rebote Se ha abarcado Manly En propia puerta Marcamos nuestro primer gol Vamos Ahí está Marca Mills El 2 a 0 A ver Acostumbrado a ver Al Madrid Al Monaco Al United Ves ahora Al Regents 2 Cómo juegan los jugadores Los pases que dan Los movimientos que hacen Y dices Hostia ¿Dónde me he metido? Pero bueno Es que nosotros no estamos Compitiendo ahora mismo A ese nivel A nivel top Absoluto Estamos compitiendo Al nivel de cuarta división 2 a 0 De momento Bastante cómodos En este primer amistoso Chicos Pues la primera prueba Es realmente positiva Es una victoria Bastante cómoda Bastante bien En Longford Veis ahí 8 tiros Pero simplemente Ha generado 2 oportunidades De gol Y sinceramente Yo creo que ha sido Un buen partido Un muy buen partido Para confirmar Que oye Estamos No sé si estamos Para el ascenso Pero hombre No estamos para Como tuvimos el comienzo De Rienz 1 Donde Fue un desastre Teníamos jugadores Malísimos Y perdíamos todos los partidos No vamos a tener Esa primera temporada Que tuvimos en Rienz 1 No sé si es una temporada De ascenso La que vamos a afrontar Pero hombre Al menos es una temporada La mitad de tabla Como mínimo Yo creo que sí que podremos Conseguirla Me ha quedado por enseñar Las equipaciones Y me ha quedado también Por hacer un par de cambios De posición Me ha acordado ahora Durante el partido Porque la formación Original Que yo había cogido La formación original Que yo había cogido Era con medio centro defensivo Por eso tenemos Un medio centro defensivo De hecho Tenemos dos creo Y Sebastián Clark Es el que va a jugar De MCO Porque lo tiene De posición secundaria Y no hay muchas Más historias Va a ser el MCO Y después tenemos Un segundo delantero Es que tenemos Dos segundos delanteros Que de hecho Bueno Lo voy a dejar De segundo delantero Entrenando el rendimiento Defensivo Te voy a dejar Entrenando a McBride Que va a ser Delantero Es el delantero centro Del equipo Lo voy a dejar Entrenando el rendimiento Defensivo Y luego será Delantero centro Después tenemos Al delantero centro Suplente Y por último Tenemos a Giorgio Scoufos Que este lo voy a cambiar A MCO Este va a ser MCO Y así ya Pues ajustamos Más o menos Dos onces Yo creo que sería Lo ideal Diez semanas Tarda Bueno Lo que tarde Lo que tenga que tardar Y después tenemos a este Que claro Si cambiamos al segundo delantero A MCO Este que es el MCO Suplente en teoría Lo vamos a cambiar A medio centro Que lo tiene además Como posición secundaria Y entiendo yo Que no va a tardar demasiado Hostias Pues si Si que tarda Hostias Pues si que tarda Uy Pues tendremos varios MCOs En la plantilla Y ya está Ya está Ya Iremos ajustando Ahora mismo Tenemos la plantilla Que tenemos No he explicado El objetivo de la serie O bueno Las condiciones de la serie Que quizás esto Lo tendría que haber hecho Al inicio Pero bueno Si queda alguien En este punto del vídeo Hola Te voy a explicar En qué consiste la serie La serie consiste En utilizar jugadores No reales Aquí incluimos Primero los jugadores Que nos han puesto En un club nuevo En Rienes 1 Esto no lo teníamos Pero bueno Aquí si lo tenemos Los jugadores Que nos ponen En este nuevo club Incluimos jugadores Que salen de la cantera E incluimos Evidentemente Rienes De jugadores reales Eso es el El condicionante Principal de la serie Solo podemos utilizar Jugadores que no sean reales Que no sean jugadores reales Jugadores generados Dentro del propio Mundo Carrera Esa es la Condición Principal del Mundo Carrera Y el objetivo Pues en su momento Fue ganar la Premier League Creo que aquí Será igualmente Ganar la Premier League Ascender hasta primera Y ganarla Para terminar No vamos a ver el partido Este Pero si que vamos a ver Las equipaciones Tío Y ya las enseño Ahí tenemos La primera equipación Vale Es esta negra De hecho aquí Bueno aquí la podemos cambiar Tenemos esta negra Negra a negra Con los detallitos rojos También las Líneas Blancas Típicas adidas Y después esta Que es Nike Con el rayo Negro y rojo La camiseta blanca Vale Yo creo que mola bastante Yo creo que Tienes que tener esta diferencia De color de una negra A otra Si tienes una negra Tener otra De un color claro En este caso Blanca Y yo creo que está Bastante bastante guapo Tío Yo creo que está bastante guapo Así que nada chicos Esto es El modo Carrera Rienes 2 Que comienza hoy Y que durará Y durará Y lo pasaremos Muy muy bien Aquí todos juntos Chicos espero que os haya gustado este primer episodio Dejadme un like Dejadme un like Hostia que es una serie top La que viene Y nos vemos en la próxima Feliz Navidad Chao Game over 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 Gracias por ver el video.